Bueno, pues otra vez, de nuevo, Beirut ha vivido momentos de mucha tensión, incertidumbre y también miedo. Después de este ataque aéreo que ha sido contra un edificio, un edificio bastante alto en el barrio de Dajie, en los urbios de Beirut, que ha sido precisamente una de las zonas más atacadas en estos dos últimos días con esas explosiones masivas de los dispositivos tecnológicos que utilizaba el grupo Hezbollah. La población allí, los vecinos que están exhaustos después de estos dos días que han sido muy caóticos, han tenido otra vez que revivir esas imágenes de miedo, intentando, satando los cuerpos debajo de los escombros. En fin, que otra vez el barrio de Dajie ha vuelto a sufrir una situación muy difícil. Lo que sabemos hasta ahora es que el objetivo del ataque ha sido un alto comandante Hezbollah, que al final se ha confirmado que ha sido Ibrahim Akil. También se han muerto otras ocho personas, también entre ellas había niños y hay más de 60 heridos. El Líbano está viviendo, se enfrenta más bien a una situación cada vez más difícil y aunque el secretario general de Hezbollah hubiera dicho ayer que era una escena bastante complicada, que hubiera una guerra total entre Líbano y Israel, la verdad es que cada vez es una opción que cada vez está más cercana. Hablemos ahora de Ibrahim Akil, este alto cargo de Hezbollah. ¿Quién era y qué consecuencias tendría su asesinato? Bien, pues estamos hablando de uno de los altos comandantes más veteranos de Hezbollah, de la unidad de élite Raduán y que además es un terrorista buscado por Estados Unidos porque es uno de los responsables de los atentados de la Embajada de Estados Unidos y del cuartel general de los marines aquí en Beirut en abril de 1883, que fue uno de los atentados más grandes contra los intereses de Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Precisamente en el mes de abril el Departamento de Estado estadounidense había ordenado la búsqueda y captura de este terrorista y habían ofrecido 7 millones de dólares por su localización y información. Evidentemente ha sido otro golpe duro para Hezbollah después de estos dos últimos días que han acabado con lo que son todo sistema de comunicaciones y seguramente Hezbollah otra vez volverá a anunciar una represaria contundente y dura contra Israel que se sumaría a la otra represaria por lo que, como decía antes, cada vez es más probable y está más cerca que al final haya una guerra real entre Líbano y Israel.